Fue anunciado el séptimo festival del Tlacololero, el cual tendrá su sede en Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo y se celebrará del próximo 20 al 22 de marzo de este año. Y hoy en día estamos celebrando la séptima edición del festival del Tlacololero. ¿Qué es el festival del Tlacololero? Es la fiesta tlacololera más grande del mundo, porque en Chichihualco estarán reunidos todas las danzas de los tlacololeros el día domingo 22. Pero tlacololeros desde Citlala, Chilapa, Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán, Eduardo Neri y por supuesto los de Chichihualco, nos vamos a reunir y vamos a hacer de ello una gran fiesta, el cual si nos visualizamos un poquito, las calles principales llenas de flor de cempasuchi. Con este año se cumplen 132 años de la tradición del tlacololero en dicho municipio. Para este año se tienen programadas danzas, bailes y gastronomía típica de Chichihualco, además de que se contará con una exposición de mezcales de Guerrero para el deleite de los turistas nacionales e internacionales que visiten dicho evento. A través de todas estas actividades conjuntas que hemos tenido, tanto el gobierno municipal, estatal y federal, están dando frutos ya. ¿Por qué? Porque este festival está llegando a oídos ya no nada más de todo México, sino internacional, como ya lo dijo mi compañero Rafa. Ya nos tienen confirmada la visita de algunos países. Y pues para nosotros es un orgullo poderles dar a conocer, poderles mostrar un poquito de lo que tenemos en Chichihualco, en Leonardo Bravo. Gobernadora, la maestra Evelyn Salgado. Pues ha sido que el turismo se vea inmerso en otras actividades, no solamente como un generador de negocios, sino también como un generador de bienestar para nuestro estado. Es por eso que el secretario Santos Ramírez nos encomendó darle puntual seguimiento a este festival. Y que sobre todo podamos decirle al mundo que Guerrero no nada más es Taxco, Ixtapas, Iguatanejo y Acapulco. Estamos cumpliendo con esa misión que nos encomendaron de ir a otros municipios, de poder resaltar estas tradiciones y no solamente decir sus tradiciones, sino convertirlo en un elemento de negocio para los propios habitantes de esos municipios. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.